Para arrancar la acción en esta jornada 22 del Campeonato Nacional Torneo de Apertura que ya termina de definir a los cuatro clasificados y el orden respectivo que se va a dar para la fase de semifinales en Zapriza frente a Carmelita, acá en el Ricardo, Zapriza y May estaremos con información de los diferentes escenarios donde también la pelota a partir de muy pocos minutos estará moviéndose en todos los diferentes momentos. Recuerden que hoy juegan todos a la misma hora, aquí tenemos al comisionado de una FUT con el celular en una mano y la otra mano arriba, 3, 2, 1, estamos listos para el partido. El árbitro central, el señor Adrián Chinchilla, el pito por parte de Chinchilla comienza el juego y a lo que vinimos a quien te le dica esa prisa y es Carmelita en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos, la pelota en control del cuadro Campeo que inmediatamente empieza a mover el balón para Juan Pablo Arguedas y llega la marca haciendo cobertura, Josie Salinas votando de manos inmediatamente Arguedas cobrando la pelota y otra vez la marca ahora por parte de Juan Bustos Dolovio el balón a servicio demanda. Dani, nada más para corregir, es el padre de Don Gilbert Fernández, el que lamentablemente falleció. Perfecto, octavo, cuando llega ese primer remate formal por parte del equipo Carmelo llegaba precisamente Brian Rojas, jugador talentoso, es de los referentes con un torneo muy bueno Brian Rojas, Claudio. Sí, de las figuras jóvenes que la verdad que de esperanza en el turno nacional Brian goleador y cada vez más jugador. Decide Carmelita que tiene una variante de táctica jugando a Arguedas como lateral izquierdo el día de hoy en la línea de cuatro es un futbolista que es muy bueno jugando en zona de volantes hoy desempeñándose en el lateral izquierdo marcando a Cristian Bolaño ese es el duelo que se va a desatar todo este primer tiempo. Y ahora Zapriza que busca la salida a presión del cuadro Carmelo que obliga a Cabral a devolver pelota con Briseño y este para J.K. Medina Juan Marbaga también llega a la cita para presionar y ahora Mariano Torres que aparece en escena para recoger la pelota al capitán del Zapriza esta tarde en acarreo de pelota. Buscando espacios el Deportivo Zapriza Mariano que filtra balón y logra la apertura para J.S. Arinas va llevando al Deportivo Zapriza primera acción hacia la cabaña del guardameta Brian Rodríguez el rebote impactaba a Mariano le va a quedar Marbaga Torres que recoge y entrega con Marvin Angulo que se animaba a rematar y ahora la presión sobre Marvin de Andrés Vargas que va a presionar Bolaños entregando la pelota otra vez Cristian Bolaños y movimiento por parte de Randa Leal dejando para Golovio la tiene Juan Bustos va a abrir por derecha ahora la pelota con Cristian el servicio para Yossi que se va incorporando llega Salinas mete el centro la pelota balada y el toque cerca el Zapriza primera llegada por parte de Randa Leal si clara que la estuvo Leal después de una muy buena jugada colectiva de Zapriza que dio la pelota más de 15 o 20 toques el centro muy bueno también de Salinas la enfrenta y por poco no abre el marcador viene Zapriza en la parte colectiva del ataque como habitualmente lo está haciendo en las últimas fechas y ahí la acción donde llegaba la pelota cerca Leal en la primera hacia la cabaña por parte de Rodríguez el guardameta que va a sacar en estos dos minutos 40 segundos aquí en su teletica canal 7 siempre con usted y en el torneo de apertura ahora rebotando la pelota Félix la busca Cabral había carga por parte del jugador del Zapriza lo define al revés el señor Adrián Chinchilla dice que la falta más bien fue de Brian Rojas que le impide llegar de manera limpia al jugador del Zapriza la pelota en movimiento con Jocín Salinas para el cuadro morado Salinas Golovio Juan Bustos presión ahora de Bernal Alfaro y es Alejandro Cabral el que usa transición por el otro sector para Jekyll Medina presión de Vargas tienen que devolver está ejerciendo presión ahí medio campo el equipo de Carmelita buscando que el Zapriza caiga en el error cuando ahora Golovio busca filtrar pelota para Jojan Venecas de Dío de Urúe recuperación ahora de los morados Randa Leal se abre camino toque en corto la deja como la años que puede abrir para Salinas que se va incorporando está Jocín sacó disparo directo y el guardameta Rodríguez se queda con ella estaba con pancarta Leal y Venegas en esta se equivoca Salinas pero está muy activo hoy en lateral derecho del Zapriza y ahora va rápidamente buscando la ofensiva al cuadro de Carmelita tiene que llegar Medina para no complicarse y ante la ausencia notoria claro que sí de Michael Barrantes que hoy no es de la partida vemos a Golovio parado delante de la línea de Zagueros y a Torres haciendo de Barrantes bajando un poco más de la cuenta a tratar de lanzar desde ahí y ahora Luis Estuvar Pérez resuelve bien Pérez dejando para Mariano precisamente el movimiento que decía Claudio y ahora recuperando Félix Montoya entregan la pelota va intentando la salida ya él López perdieron recuperó el Zapriza adelantaba mucho el balón Venegas le permite llegar y hacer cobertura recortando Brian Uruguay y ahora el cobro es otra vez de Luis Estuvar Pérez se la dio Mariano Torres y Pérez ahora con Alejandro Cabral para Golovio de inmediato con dos y Salinas y Salinas ahora con Bolaños pausa de Cristian sostiene la pelota Cristian con presión en la marca de Swander Zúñiga aplicando la experiencia Bolaños en el manejo le presionaba Swander siempre sale bien librado llegó a Lucas también a crecer mayor presión todavía resuelve de manera efectiva Bolaños y ahora cambian de sector otra vez la pelota para Luis Estuvar Pérez y Pérez dejando servicio para Mariano Torres Vargas a la marca Medina Alejandro Cabral de Sudamericano se equivocan en el trazo hacia Jose Salinas bueno comentar amigas y amigos que hoy el Carmelita pone un equipo bastante dinámico un equipo de transición un equipo que puede esperar y salir muy rápido del contraataque hasta el momento de los extremos que son Swander Zúñiga y por el sector de derechos Israel López con Astell y Rodríguez no han podido desempeñar la velocidad que tiene ni mucha porque están marcando más que jugando y va Salinas va el Zapriza buscando Salinas va embalado con la marca de Argueas buena acción de Salinas mete el trazo cambiado la va a buscar Johan Venegas va a alcanzar Johan rescatando el Zapriza contando siempre el ataque ahora Venegas leal para Johan estaba la acción de Pared limpian los Carmelos termina desalojando también Israel López la pelota que la va a ir a ganar Jekyll Medina sobre Olman Vargas y con Mariano Torres para Golovio y Golovio vuelve otra vez dejando para Mariano en la individual Mariano para Randa Leal otra vez con Mariano buena acción va el Zapriza llegó Mariano saca una marca sigue en el área Mariano Torres se le cierra el espacio buscaba meter servicio y el balón le escapa quedaba en línea recoja el guardameta Rodríguez y hasta ahí llegó la acción ofensiva del Zapriza si Mariano reclama que la pelota salió al tiro al córner hizo una buena jugada una buena maniobra del argentino y ahora Brian Rojas que la va a pelear fuerte ahí sobre Golovio que le pide al aficionado ahí que se meta que le respalde cuando tenemos seis minutos con treinta cero por cero el marcador acá en el Ricardo Zapriza y Mar ya él lateral derecho en el equipo de Erra dejando para Brian ahora Rojas dos en la marca terminó tocando Golovio y ahora Marvin Angulo dejando para Salinas y este con Cabral y vuelve otra vez ahora con Juan Bustos Golovio atrás con Cabral y Cabral más hacia atrás enfriando la acción con Briseño para buscar darle salida el equipo morado Claudio es un Zapriza más elaborador el día de hoy no tan vertical como nos tiene habituados sino con más trato de pelota en la mitad de la cancha y ahora para Jocan Venegas por el centro Venegas puede hacer el cambio lo hace para Bolaños que va subiendo por la derecha Bolaños se va en la individual busca meter el centro termina sacando un rematito que se escapa saque de puerta sí después que enganchó para Zurda le está pidiendo a Salinas que pase acá le leemos los labios a Cristian Bolaños que dice pasar por detrás para hacer más amplitud y profundidad el ataque de Zapriza decir que inteligentemente lateral derecho a Shael López que es un extremo pero lo pone a marcar la punta derecha porque a sabiendas que le ante es muy rápido y Zapriza ha hecho mucha ventaja en partidos anteriores por las bandas le pone gente también muy rápida sobre todo el sector derecho de la marca el carmelista y ahora Rodríguez que se toma su tiempo para desalojar pelota al frente en la salida del Carmen de voto Alejandro Cabral se la gana Félix Montoya Johan Venejas abajo Bedina Jake El para Mariano que la logra dominar de manera buena pero venía con la sujeción ahí del jugador Canelo que termina cometiéndole falta señala el señor Chinchilla estaba cerca y movieron la pelota para Cristian Bolaños Bolaños ahora mete centro va cerrando Leal llegó Leal intenta también hacer el servicio para Venegas que venía por el centro le quedó a Rodríguez en las manos al guardamento a Bryan la pelota fue buena fue precisa y muy buena ese balón cruzado y la intención buena también con Leal que ahora abre apertura para Stuart Pérez en el área penal penal señala Adrián Chinchilla en acción de Félix Montoya sobre Luis Stuart Pérez que ya se filtraba se colaba y desde los 11 pasos va a tener la oportunidad en esa prisa el mérito de Pérez que rompe hacia el espacio gana el espacio toca antes y hay un poco de las dos la imprudencia creo yo para la experiencia de Félix Montoya pero también la inteligencia de Stuart que deja la pierna quieta esperando el contacto y se deja caer hay contacto se deja caer la compra del árbitro también es penal pero es penal es penal la vende bien ahí también Luis Stuart Pérez como bien lo relata Claudio en la forma como el jugador llega aguantando su pierna para que haya contacto por parte de Félix Montoya ese segundo esa fracción de segundo que el delantero cuando toca el balón se frena con su pierna de apoyo de manera inteligente para impactar apenas tocar al rival y dejarse caer y de esa manera entonces en 9 minutos aquí en Teretica se pone la posibilidad se abren las puertas para el cuadro del Zapriza está Cristian Bolaños frente a la pelota usted lo ve en Teretica puede llegar el primero va Bolaños está Rodríguez llegó Cristian remata gol 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 ganamos esta día ganamos esta tarde ganamos lo que gusta vamos a estar primero ganamos pómenla en su cara en su ponte cara gol ganamos Bolaños con Zapriza vean los manu con con mirada fija en la pantalla de Teretica Deportes porque cayó el gol ejecuta bien Bolaños engaña Rodríguez y a punto la primera para el Zapriza Claudio Fabián bueno hoy tempranero ya ha sido una tendencia en los últimos partidos del Deportivo Zapriza apenas 9 minutos de juego y el local ya se pone 1 a 0 un partido que estaba dominando en el trámite en el juego y ahora también lo hace en el tanteador arriba al cuadro morado 1 por 0 aquí en Teletica Deportes en esta fecha 22 cierre ya de la fase regular y ahora intenta Alman Vargas para Carmelita llegaba Justin el último en contactarla fue el morado así que será desde el vértice la acción en favor del equipo Carmelo que va buscando ahora respuesta ofensiva para igualar el tanteador porque le genera mucha tranquilidad al Zapriza porque lo primero es pensar unos 3 puntos y ahora también tiene un gol más desde el vértice a cobrar tiro de esquina se repliega al Zapriza se proyecta Carmelita vamos a ver que pasa puede llegar viene la pelota sin problemas mía dice Briseño se queda con ella Kevin Dani a propósito de porteros noticia oficial por parte del club por Cartaginés le extiende el contrato de Ariel Parker hasta mayo del 2020 ataca Zapriza y ahora va el deportivo Zapriza mientras ahí tenemos en la pantalla la 48 puntos que está llegando el deportivo Zapriza de esta ventaja la liga está con 46 y está empatando el cuadro Manudo 37 Pérez de Edom 36 San Carlos Herediano 36 y Cartaginés 32 así están las 5 posiciones cuando cobró Carmelita buscaban a Vargas tiene que llegar Medina primero Jake Kenny Botano lo atento que tuvo Medina porque Cabral tuvo un error que la tocó con la mano después se quedó protestando jugó rápido Carmelita bien por Medina que estuvo atento para cerrar y ahora tocando la pelota Bernal Alfaro Alfaro con el control va a meter el servicio el centro que va cerrando con convinta el guardameta por ella Dani reitero me parece noticia importante para Cartago hasta el 2020 Darryl Parker que ha tenido una gran temporada y recordemos que ya también habían renovado Marcel Hernández perfecto cuando la tiene ahora Uruguay de salida Carmelita Bernal Alfaro la pide sobre medio campo ahí la controla busca Vargas este hace inmediatamente el movimiento por derecha a la subida también de Félix Montoya que la va a ir a pelear y de Barrida tiene que llegar Luis Stubart bueno se anima un poco más el equipo Carmelo producto también que va bajo el estanteador y que tiene jugadores para animarse un poco más sobre todo en la parte de las bandas tiene jugadores rápidos incisivos que tiene un buen uno contra uno y hasta el momento no han podido sobresalir y ahora de manos a cobrar otra vez el equipo Carmelo la pelota con Yael hace el servicio ya no puede en el dominio se escapa el balón va a hacer saque lateral y aprovechemos cuando tenemos 13 minutos de esta primera parte para que nos cuente usted don Claudio Fabián Nacicia que el comentario tema por qué la ventaja en esos momentos del Zapriza sobre Carmelita 13 minutos de esta primera parte el partido le ha correspondido al equipo local Zapriza se doyó de la pelota y también de las situaciones producto de esto vino del penal que después Bolaño lo transformó en gol es mejor el Zapriza es más equipo hasta el momento un Carmelita que está agazapado y ahora tiene que salir un poco más a buscar si quiere sacarse si quiere sacarse algo hoy del Ricardo Zapriza el comentario trena de Claudio Fabián Nacicia pero toca Colobio Cabral Bolaños intentaba con Yossi llegaba primero por la pelota el Carmelo hay falta sobre él hablamos precisamente del hombre por izquierda Juan Pablo Arguedas si un Arguedas que está jugando a perfil cambiado volante muy buen volante mixto que tiene Carmelita hoy en posición de lateral izquierdo acá vemos la ejecución muy buena de Cristian Bolaños engaña totalmente no reviste mucho comentario creo que una imagen vale más que mil palabras de peor notable Bolaños con engaño absoluto sobre el guardameta Brian Rodríguez que se fue al otro costado y Bolaños sacando su experiencia poniéndolo al servicio del Zapriza un hombre que ha logrado un muy buen nivel en este torneo hay que reconocerlo si lo de Bolaños y lo de Michael Barrantes fue súper relativos jugadores que ya tienen más de treinta y pico pero se están presentando ya con un nivel muy bueno durante todo el torneo muy regulares ambos y que ponen la experiencia al servicio del plantel jugando con una sapiencia increíble tanto Barrantes que hoy no está presente como Cristian Bolaños y ahora Griseño para la salida del Zapriza dejando para Medina se toma su tiempo el Zapriza para buscar la salida porque Carmelita llega a presionar ahí con dos líneas primero Olman y Brian Rojas al frente y luego aquí donde está Bernal Alfaro haciendo una sujeción sobre el capitán Mariano Torres hay falta y tiro libre el hecho de que Carmelita juegue con dos delanteros por dentro me refiero a Olman Vargas junto a Brian Rojas hace que detrás de ellos pueda jugar libremente Torres cuando Torres va a buscar detrás de esos dos delanteros tiene que romper Alfaro hacia adelante y ahí es donde se descuida un poco Carmelita en la mitad de la cancha la señora se equivocaba Mariano Torres el trazo se escapó al costado de manos inmediatamente cobró Sander Zúñica y en el estadio Eladio Rosabal la cordero Alan Cruz está poniendo en ventaja el club es por Herediano sobre el cuadro Limonense 1 a 0 arriba Herediano sobre Limonense y esto empieza a mover la tabla de clasificación Zapriza con 48 la liga con 46 Herediano se está colocando tercero con 38 unidades por encima de Pérez Heredón con 37 y San Carlos con 36 se está quedando de momento como está los resultados el equipo de San Carlos fuera de zona de clasificación y aquí nos mantenemos con el 1 por 0 Zapriza arriba Medina en la pelota en control para Mariano Torres y Torres ahora de respaldo Briseño para Cabral Alejandro Cristian Bolaños llega a pedirla también para colaborar en la administración vuelve con Cabral se lo toma con tranquilidad Zapriza ahora Mariano Torres Luis Estúbar Pérez control otra vez de Mariano Johan Venegas Leal otra vez Johan para Leal en el movimiento la intención era buena el servicio llega primero a la mano de Rodríguez si la armaron entre Johan Venegas y Leal está muy activo y Leal y ahora por adentro también esa prisa pivotea con Venegas y a partir de ahí de la segunda pelota del pivoteo del centro delantero empieza a generar el fútbol también y ahora Bernal Alfaro Olman Vargas presión de Cabral lo doblecieron le quitaron la pelota se la robaron a Olman control de Mariano Torres el capitán para Leal Golovio el Mariano le hace el movimiento también Johan Venegas por ese mismo sector va Mariano va Zapriza busca el segundo remate directo Tostado termina escapando lo intentó Mariano si se animó Venegas le hizo bien amplió la cancha le dio una posibilidad más de pase el argentino entendió el remate se fue desviado sigue siendo más el Zapriza maneja casi todas las facetas del juego hasta ahora no ha sido inquietado el guardameta briseño y es una muestra clara de la autoridad que está imponiendo hasta el momento el equipo local y ahora Brian Rodríguez tomándose su tiempo también para encontrar referentes hay presión sobre los jugadores Carmelos Carmelita le falta quien tome la la pelota tiene jugadores muy rápidos y dos delanteros en punta y no hay nadie que elabore los dos volantes de contención están más prestos para la marca que para jugar y ahora Brian tocando la pelota con Leftali Rodríguez y este dejando para Bernal Alfaro que se busca abrir camino va el cuadro Carmelita a abrir una pelota para Swander Zúñiga la regaló con Mariano Torres y este observa Josin se la da tómela Josin llévela le dice precisamente Mariano y ahora Salinas que aplica freno Mariano Salinas para Cabral Colobio que llega también para colaborar y va llevando el Zapriz ahora con Jake Medina medio campo zona de creación aquí se empieza a gestar la ofensiva el trazo es por derecha para Cristian Bolaños pegadito a la banda Bolaños otra vez para el argentino Mariano Torres Venega se la deja complicada Torres aún así sale equilibrado control de Torres que ahora lleva con angulo para Jocan Venega no puede recepcionar y la pelota se va afuera pero la intencionalidad es buena por parte del Zapriza si el titiritero hoy en la tarde es Torres todas las pelotas pasan por el número 20 y generalmente le da buen destino baja controla el balón de larga distancia y cuando juega entre líneas es muy importante el número 20 del Zapriza y en el estadio largo Rosabal Cordero el cuadro limonense está empatando uno por uno al equipo Herediano con Keiner Bednar que ha puesto el uno por uno en el marcador y así se mueve otra vez la tabla de clasificación Zapriza y a la cuarencia 48-46 Pérez Celedón ahora es tercero con 37 San Carlos está con 36 de cuarto y Herediano que se había metido hace unos minutos pasa otra vez al quinto lugar de momento fuera de zona de clasificación con 36 la diferencia de gol positivo es lo que de momento deja fuera el equipo Florence de zona de clasificación porque está empatando limón ahora lo intentan con Andrés Vargas el Carmelita saca una marca Andrés de Angulo le quedó luego a Luis Estuart Medina Rándalo Angulo para Bolaños Bolaños para Juan Bustos Golovio Golovio para Mariano y Mariano cambia por derecha la buena transición del San Prisa de Botín a Botín llevando ahora la acción de Pared para Josie Salinas penetra está en el área ¿qué hace? Sentido que cierra nadie llega tiene que botar y en la cobertura Neftalí botando la pelota tiro de esquina Caudió y otra vez el común denominador otra vez Torres prestándose para la pared ofreciéndose y dando una pared justa milimétrica para un Salinas muy activo y muy productivo la tarde de hoy es más el San Prisa y manda en el juego se viene desde el vértice la pelota en movimiento para Zapriza busca el segundo está en el área para Mariano atrás Diego Mariano se acomoda va a impactar le pegó y el balón en diagonal frente a la cabaña de Rodríguez se pierde y ahora poniendo la pelota Rodríguez en movimiento va a presionar Martin Angulo largo el trazo Luis Estudar Pérez aparece Andrés y Vargas dejando para allá y López leal con presión absoluta sobre Fénix Montoya tuvo que aplicarse el tractorcito Montoya votando si se dan las dos cosas ahora Zapriza está muy bien y Carmelita hoy no se encuentra hay jugadores que prácticamente no han tocado el balón y son muy importantes Neftalí Rodríguez es un jugador más que interesante y todavía no se no se mete en el partido ahora Jocan Venegas intenta entre dos ya no puede filtrarse llegaba Félix aplicando ahí Félix Montoya lo tiene en pantalla el capitán del Carmelita uno de los jugadores de los actuales que más camisetas ha vestido en el fútbol nacional aparte de ello muy regular en cada uno de los clubes a los que ha estado Félix Montoya cada vez que lo vemos en la cancha creo que es merecedor de que se haga referencia sobre ello jugador muy popular Félix Montoya durante ya muchos años en la primera división y ahora se cobra de esquina cerrando el segundo pano llegaba Cabral y no tiene ángulo para rematar pero la acción genera peligro si la pelota la pelota era difícil para Brian Rodríguez el portero de Carmelita se le cerró el segundo pano y por poco no llega a conectar bien el central Cabral para hacer el 12 y ahora Brian intentaba dominar de pecho ya no puede Rojas Mariano Torres la gana Bernal Alfaro y Alfaro dejando el balón con Vargas Vargas para Brian Rojas Rojas que se libra también de la marca de Golovio por detrás con Fanta creo que para muestra es un botón ¿verdad? Brian Rojas viniendo a buscar el balón en la mitad de la cancha porque nadie se lo lleva a los dos delanteros de Carmelita y ahora intenta Urúez sirviendo para Vargas va por la pelota Holman vamos a ver que hace con logra el control con la marca de Salinas el centro de Argueras ahora el cabezazo le ganaban a Jake el Medina en el movimiento por parte de Mextali Rodríguez y lo va a tomar Luis Stuart Pérez son 22 minutos prácticamente mitad del camino en este primer tiempo en Teletica Deportes bueno la primera llegada de Carmelita por izquierda esta vez y sorprendiendo con Pablo Arguedas buen centro y el anticipo ofensivo fue más que interesante por poco salió desviado el golpe de cabeza un Carmelita que sigue igual de precavido diría yo hace dos días de cuatro a la hora de contener pero tampoco sale disparado contraataque hasta el momento está muy controlado por la defensa de Zapriza ganaba la pelota Jair López Andrés Vargas Leal se quitaba la marca de Vargas y había contacto sobre él falta muy cerca Chinchilla para determinarla movimiento en táctica fija del Zapriza y Angulo el gordito la pone para Mariano Torres y ahora en el estadio Eladio Rosabal Cordero dos por uno se pone arriba otra vez Herediano José Guillermo Ortiz logra poner de nuevo en ventaja al cuadro Roquiamarillo y con esto otra vez Herediano se mete en el tercer lugar de la clasificación con 38 puntos arriba de Pérez Saledón con 37 y San Carlos con 36 de momento San Carlos fuera de zona de clasificación y Herediano que no baja los brazos por meterse en la siguiente ronda de semifinales así se está jugando en el Rosabal todos los detalles ustedes los tienen aquí en Teletica la pelota ahora en cobertura de Salinas votando Yostin si con cada gol también hay que decirlo con cada gol va a cambiar la tabla de posiciones y nos va a tener así en vilo prácticamente todo el encuentro porque se está jugando simultáneo en varias canchas y ahora va llevando Carmelita al centro pasado venía a cerrar Dextalino pudo contactar cuando lo intentaban en el servicio y ahora Luis Stewart que se complica adelantaba el balón Vargas los dos cayeron recuperó la pelota leal llegó a colaborar para el acarreo por parte del Zapriza que bueno con Mariano tiene allá a Bolaños por derecha se le mueve también Jojen Venegas optó por tocar con Bolaños Cristian aplica el freno toca el cortito otra vez para Mariano vuelve a respaldarse con Cristian Bolaños con el balón centrado eso sí muy pasado vaya él simplemente acompañar a la salida bueno y si Carmelita no se aplica y referencia un poco más a Mariano Torres está jugando a placer el número 20 el argentino juega donde quiere y lo hace casi siempre bien verdad creo que no ha tenido referencia de marca y eso está sufriendo el Carmelita y ahora lo intenta también el cuadro de Berdolaga en la salida escondiendo la pelota Nectalí ya él ahora Bernal Alfaro Olman Vargas ya él que mete para Brian Rojas llega Cabral y le vuelve tranquilizando y enfriando con Briseño y Briseño otra vez con Cabral y ahora es Juan Bustos Golovio para Bolaños lo pone a correr va Cristian llegará Cristian por la pelota va Bolaños logra salvarla ya se le escapaba y se la obsequia prácticamente allá Juan Pablo Arguedas y ahora queda se complicaba tiene que entregar con Gurubi dejando con Rodríguez el cuartamento a Brian y ese para Félix Montoya y el tractor abriendo pelota con Jaero prácticamente la mitad de la cancha está Díazfana está vacía el Carmelita eso tiene que hacer jugar un poco más entre líneas no es la característica de Olman Vargas tiene que haber un jugador jugando detrás de líneas detrás de angulos para que el equipo pueda elaborar un poco más para que alimente porque Carmelita no tiene posesión de pelota juega mucho por las batas y sobre todo va directamente con los dos delanteros hasta el momento eso lo está dominando bastante bien sobre todo la mitad de la cancha el equipo de Samples y ahora control de Alejandro Cabral dejando para Jequel Medina ya nos movemos en 25 minutos prácticamente 26 de la primera parte aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted el servicio para Josie Salinas va a llegar va a llegar va a llegar Salinas no le alcanza el terreno de juego se escurre el balón Tari para los que están preguntando por los abarrantes es por acumulación de amarillas inteligentemente acumuló las 5 y ahora la pelota de salida por parte de Rodríguez hay falta en la marca del subcapitán del Zapriza hoy Golovio Gustavo respecto a lo que estabas diciendo bien apuntando muy bien el tema de barran decirte de que en la disposición de una fut creo yo que todos los futbolistas llegan limpios lo que lleguen a semifinales van a llegar con cero tarjetas excepto lo que hoy le saquen la quinta y ahora la pelota en movimiento por parte del Estalín regalaron los del Carmelita se equivocaron y va a Zapriza ahora a la contra rápidamente con Mariano Torres que hace el torre Mariano busca otro camino tocando para Bolaños se acompaña bien en acción de pared Mariano se anima a arrebatar le pegó afuera bueno y otra vez si supiera que el gordo va a caer aquí porque haría la fecha de mis hijos de mis nietos el gordo puede caer en cualquier lado y este año con el mayor pega mil seiscientos millones que no se escape ahí estuvo cerca en la acción en el disparo de Mariano Torres Claudio si claro que si que no se te escape tampoco esos millones no se pueden hay que aprovechar verdad ya está el gordito en la calle la pelota ahora para cobrar tiro libre por parte de Carmelita pidiendo espacio para el cobro Bernal Alfaro lo hace ahora largo para Argueras pero había arriba Batera de Juan Carlos Sánchez si no no se encuentra el Carmen no se encuentra en el partido está intentando meterse de alguna forma políticamente hablando no ha encontrado la vuelta como para hacerle daño a esa prisa y los goles se han ido el Rosabal Cordero ahora Eder Nelson marcando para el cuadro limonense empatando el marcador otra vez el equipo limonense dos por dos y esto vuelve otra vez a bajar a Herediano a la quinta posición y mantener en zona de clasificación a Pérez Celedón con 37 San Carlos 36 y Herediano con 36 de nuevo Herediano fuera de zona de clasificación en esta jornada 22 de la fase regular y ahora llegó la falta sobre Angulo el mismo Marvin se va a encargar de poner la redonda en movimiento Angulo si lo hace para Mariano Torres iba Vargas a la marca Torres ahora dejando a Cabral que se suma ya en terreno Carmelo Josip Salinas dejando para Johan Venegas va a zaprisa Johan mete el centro muy fuerte pasado llegaba Leal la pedía abajo Randal si sabés que el centro igual fue muy bueno fue muy fuerte como bien lo decís vos pero si ese centro así rasante un poco más rasante podía haber llegado Leal a poder concretar cerrar la pinza de un zaprisa que va ganando 1 a 0 está tranquilo en el juego el resultado es corto pero lo que determina es que el equipo Morado está teniendo supremacía en estos minutos sobre Carmelita y ahora con los verdolagas otra vez intentando salida la va a buscar para ganar la Mariano Torres lo consigue con Golovio otra vez para Mariano le presionaban va Brian Rojas Medina primero llega sobre Rojas y devuelve ahora para el guardameta Kevin Briceño que con el balonazo largo busca Josin Salinas y Salinas no entendimos que quiso hacer la pelota queda suelta la va a ganar ahora Swander Zúñiga se abre camino Swander se tardó tenía más para acompañar se le olvidó que era fútbol conjunto y la pelota la recupera ahora Zaprisa tránsito por izquierda fuerte para Leal no llega por ella bueno estamos en un mar de imprecisiones en el juego ahora Carmelita necesita mucho más de Swander Zúñiga por izquierda pero mucho más en ataque y ahora Neftali buena jugada la individual sale bien librado y entregando para allá el que se va sumando va Carmelita busca el empate viene el centro va cerrando no pudo no pudo llegar Braña Rojas cerca al cuadro Carmelita estaba para más y así es el fútbol ¿verdad Carmelita? prácticamente no había llegado en 30 minutos de partido esta vez sí Chael López por derecha con una de sus virtudes ir fuerte por la banda rápido y el centro rasante y bueno por centímetros nos llega el goleador Braña Rojas para concretar vean el trazo vean el trazo el viaje que hace la redonda en su movimiento hacia el segundo palo y la forma como llega a destiempo Braña Rojas al cierre estuvo cerca al cuadro de Luis José Herra y ahora Desaloca Briceño aparece ganando Juan Pablo Arguedas Deca que escape Yosin Salinas para hacer los hoyos de manos en el saque lateral sí da la impresión de que en la cabeza del entrenador José Luis Serra está ese tipo de partido ¿verdad? un equipo Carmelita muy rápido por las bandas y por cuenta Otas lo ha hecho pero creo que la gran virtud está por ahí y ahora mete servicio Mariano la va a buscar Leal sale a topar Rodríguez Bryan con ella Liga dijo Ryan inmediatamente para Yael buscando salida 30 minutos 15 nos separan en tiempo reglamentario el cierre en esa primera parte juego que usted vive aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted torneo de apertura y ahora Bolaños con permiso le dice Andrés la tiene Bolaños dejando la pelota con Marvin Angulo Luis Estuvar Pérez Pérez vuelve otra vez con Marvin y ahora con Golovio Angulo atrás con Cabral tiene espacio Cabral para llevarla observó a Mariano Torres y este amplía para Jocin Salinas vuelve con Mariano vuelve con Salinas Salinas al movimiento de Johan Venegas que la va a recepcionar vamos a ver que hace Johan consigue presión de la marca de Félix amplió para Randal Randal en el área la bajó le va a pegar la servida hacia atrás el guardameta Rodríguez le faltó fortaleza bueno muy bien Venegas porque sabedor de quien está jugando de espalda el arco lo hace todo bien aguanta su defensor se apoya con inteligencia esta vez giró y le dio una muy buena la pelota la pelota leal está está bien esa prisa en ataque entiende toda la jugada creo que está superado Carmelita los dos volantes de contención que son Vargas y Alfaro están desbordados a la hora de conterer y ahora Leal perdiendo la pelota Leal la quitaron sobre Angulo control de Vargas ahora tocaba a Olman estrellaba sobre Jake el Medina le vuelve a quedar a control ahora intentando Neftalí pasar filtrarse entre dos Rodríguez Neftalí Rodríguez que ahora va a dejar para que de mano sea su compañero Yael López el que cobre inmediatamente para Andrés Vargas y va Andrés abriéndose camino Juan Pablo Argueras vuelve otra vez con Andrés Vargas Andrés ahora con Bernal Alfaro Félix Montoya Yael López Yael intenta la individual pasa entre dos sigue Yael sacaba otro más se le interpone Luis Estúar Pérez que la cuida la protege se la mete en la bolsa la esconde y consigue la falta al final para recuperar la pelota si le falta Yael López pero bienvenido en el partido Yael López que empezó a atreverse va como desde lateral arranca e intenta ir uno contra uno es un extremo nato pero no está jugando como lateral igualmente se está atreviendo en ataque una de las cosas mejores hasta el momento del equipo de Ramlí Mariano Torres ampliando dos insalinas presión de reguedas vuelve con Mariano Torres Mariano de buen manejo con esa zurda la controla bien Mariano ahora se equivocó llegaba Swander Zúñiga anticipando lo mide bien Cabral lo atiempa y le quita la pelota y recoge Cabral inmediatamente busca el trazo pero le gana para Yael las dos versiones de Cabral verdad gran marcador y a veces con la pelota en los pies se equivoca sobre todo en trazos largos no es la primera vez que lo vemos fallar en Argentina y ahora Swander Alejandro Cabral la ganó Marvin Angulo lleva a Johan llega también a Leal sigue Marvin para Venegas muy larga para Johan o si llega por ella vamos a ver que hace Johan con presión de Orude le persigue Brian lo obligan a tocar como años atrás y este encuentra Mariano Torres llega Vargas a venir a ejercer presión y ahora Golovio le dan tránsito por el otro sector modifica la forma de ataque el Zapriza por el otro sector Leal Miranda Leal se va a animar sacó disparo le pega bien de media distancia es una de las armas de Miranda Leal esta no funciona se va a saque de puerta si, jugar a perfil cambiado como lo hace Leal que es derecho y juega por la zurda lo que le permite es eso cuando encara hacia adentro arma su pierna derecha le pega realmente muy bien le agarró bien de empeine total pasó muy cerca del parante derecho Rodríguez ahora de canto con Brian Orude y este para Andrés Vargas ahora es el equipo Carmelita y en el estadio Coyella Fonseca la Liga Deportiva la Coyense se pone arriba con el marcador 1 por 0 gol de Jonathan Moya y los maludos en ventaja sobre el cuadro de Guadalupe esto hace que Zapriza esté con 48 la misma cantidad de puntos Diga Deportiva la Coyense marca la diferencia el gol el gol positivo que tiene 5 más el Deportivo se aprisa cuando va Carmelita viene el centro la botó increíblemente de Neftoní en la acción para el empate que tenía Carmelita la dejó ir el paro en la cara un gran movimiento ofensivo de su centro delantero Rojas Brian Rojas la pelota profunda rapidísima la jugada centro atrás se pasa a Olman a la hora de atacar el balón y la deja pasar para un Neftali que estaba solo abre demasiado su pie derecho y bueno en otra jugada así vertiginosa de Carmelita casi llega al empate de pesadilla esa acción por parte de Neftali Rodríguez estaba al gol que buenos movimientos de Brian Rojas desde el medio hacia afuera hace grandes diagonales el número 26 y ahora intenta otra vez el cuadro Verdolaca tiene que llegar Cabral para respaldarse con Briseño y es de la entrega para que sea Jenkel Medina 36 minutos y el 1 por 0 en el marcador gol que llegó a los 9 minutos por la vía de los 11 pasos en ejecución magistral por parte de Cristian Bolaños para el 1 por 0 en favor del Zapriza de los jugadores jóvenes esta Rojas es que más me llena el ojo ojalá que más adelante pueda tener su posibilidad de selección absoluta pero es un jugador que tiene gol y cada día cada partido juega mejor buen biotipo también tiene Brian Rojas categoría que el manejo inteligente también sus movimientos con balón y sin balón Claudio sí claro el pivoteo maneja casi todos los registros del centro delantero le falta serenarse un poco a la hora de definir pero obviamente tiene 20 años y tiene mucho para crecer jugador completo este Brian Rojas cuando la pelota la tiene Vargas ahora para Carmelita la dejando con Sunder Zúñiga ese es Sunder bien Bolaños que aplica también su experiencia para recortar y recuperar y ahora monta el ataque inmediatamente busca Venecas llega primero Rue anticipa gana con Sunder y otra vez Brian ahí en la acción individual sale ganancioso Brian Rue que ahora la pide otra vez sobre medio campo Bea Vargas pone a correr arroja barrojas 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 sostiene Brian filtrada para Olman se cruza Medina y termina Luis Estúar recogiendo y ahora Leal que también se cruza diagonal con permiso saca dos marcas sigue Randall va con un tercero tiene que frenarse porque no encontró a su compañero por derecha con quien jugar y ahora Randall con lujo por encima para Joseph Salinas balsa prisa Salinas tiene Randall optó por el C lento sencillo para que Félix rebote y aparece otra vez Golovio la gente está con un oído en otra cancha también está impaciente el público de San Prisa y ahora se arma a rematar Luis Estúar arriba se va del alero de la cabaña del guardameta Brian Rodríguez en esto de que el mejor guión está escrito hoy verdad última fecha estamos expectantes de lo que pasa en todos los escenarios el aficionado que está aquí en el estadio también sabe del gol de Alajuelense entonces está más impaciente en cada ataque de San Prisa quieren que el equipo llegue al gol si hay una solicitud que le hace Vladimir que sea a sus jugadores especialmente a Golovio que tiene que cuidar más la pelota tiene que pasarla con más aplomo con más seguridad perfecto y ahora lleva Leal Leal para Johan Venegas bien el pivoteo remate ahora y en el guardameta Rodríguez Brian Rodríguez se quedó con el disparo de Leal que buena jugada y otra vez comentame esa Claudio que viste como remató si remató con borde interno buscando el parante pero la jugada previa fue buenísima Tavo porque Venegas entiende todo el juego está de espalda y está pivoteando constantemente ahí la dejó cortita y servida para que Leal pueda rematar una buena jugada en ofensiva entre los dos arientes del equipo y eso a veces no lo hace porque si él intenta tocar la pelota una vez más no tiene espacio para rematar exactamente le gana un tiempo a la jugada eso es lo que tiene que hacer rematar rápido para que el defensor tampoco pueda reaccionar y lo que siempre decimos nosotros algunos hacen una de más y ahí no la hizo Johan sino que le aplicó inmediatamente la pelota que va ahora con Carmelita Salinas resuelve gana sobre Vargas deja con Angulo y este ampliando ahora para Luis Estuvar Pérez presión de Neftali se libra Pérez de la marca entregando con Marvin otra vez Angulo y Marvin dejando para Leal le da doctor servicio Johan Venegas vuelve con Leal Orude se cruza le quedó Mariano Torres para que Zapriza otra vez al inicio el cuadro morado con Johan Venegas Bolaños Josie Salinas vuelve Mariano presión de los carmelos que obligan a Zapriza a retroceder está haciendo un bloque muy bajo Carmelita está defendiendo muy atrás abrocleando mucha gente en defensa y ahora Luis Estuvar controla muy bien Luis Estuvar Pérez y toca para Marvin Leal lo madruga Félix Montoya termina ganando Leal ahora con Marvin se va a acomodar intentaba la apertura llega Jael López le quitaron la pelota y hay falta ahora que señala el central tiro libre que pertenece a Zapriza si el hecho de que Carmelita meta tanta gente atrás cierre los espacios por un Zapriza que igual intenta abre bien la cancha con sus dos laterales e intenta jugar por dentro en paredes cortas es un tiro libre peligroso hay varios varios candidatos para este tiro libre ahí está la acción de nuevo en la repetición en la falta sobre Marvin Angulo como le marca Bernal Alfaro y también Jael le cometen la falta y ahora se colocan frente a la pelota directa o preestablecida por ahí va en favor del Zapriza aunque se presta para hacer el remate directo si, si el remate directo seguramente creo yo están los dos perfiles dos candidatos que tienen todos los galardones tanto Angulo con derecha con que la envuelva también Torres por fuera de la barrera cualquier galardón le puede pegar y muy bien ahí está Marvin Angulo pareciera que va a ser Torres el remate de Torres y el balón en el palo se salvó Carmelita la tenía Torres para el segundo bueno si la envolvió por afuera de la barrera le pegó realmente muy bien en peine interior el palo dijo que no y ahora vuelve Mariano dejando para Granda Leales se anima a rematar pegando la pelota ahora le quedó otra vez también a Mariano que termina pellizcando la nola lo va a impactar de manera efectiva y es de saque puerta y que te puedo comentar esta caricia de Torres al balón es difícil porque va detrás de la barrera el arquero tiene que cuidar su palo igualmente llega Rodríguez y el parante dice que no ante una ejecución muy buena del argentino Mariano Torres estaba vencido Rodríguez que por más que se estiraba con largo él llegaba tarde a la cinta ya y es difícil ponerla ahí ponerla ahí para el arquero es dificilísimo ir atrás de la barrera le hubiese tocado ir a recogerla al fondo ahí a Rodríguez si el balón no hubiese venido unos centímetros hacia adentro y ahora va Mariano que entra para Bolaños va Bolaños va Bolaños la ganó Bolaños la tiene Cristian se armaba a rematar pero estaba desarmado la acción era complicada para él a Argueda le venía la sombra y no llegaba aplomado para intentar sacar disparos igualmente veo que el tándem se ha puesto arriba que el marcador otra vez el equipo herediano tres por dos Antonio Pedrosa el mexicano y herediano que no baja los brazos vuelve a meterse con esta ventaja sobre Limonense en zona de clasificación con 38 Pérez Celedón 37 San Carlos sigue con 36 es el que no está haciendo el trabajo que ocupa San Carlos de sacar victoria de momento sigue empatado y aprovechamos también Claudio a esta altura de 42 minutos para el comentario Tena y parte también de lo que mencionabas si bueno decíamos que el tándem por derecha de Bolaños con Salinas ya está desgastando bastante Arguedas en defensa por ese sector ya el volante que está jugando como la de la izquierda está sintiendo el partido y ahora va Mariano sensibilidad tocando ahora por el centro le quedó arriba Angulo llegaba Orue interpone su botín tiro de esquina que pertenece al Zapriza bueno la figura creo del partido Torres es todo campista hoy Torres que va por todos lados esta vez es por izquierda cierre un remate cierre un centro hacia el centro y bueno después el remate de Angulo que es desviado hoy el argentino está jugando muy bien la verdad que lleva 43 minutos de partido estupendos el número 20 del Zapriza cierre ya del juego 43 minutos epílogo y Mariano Torres desde el vértice se acomoda sube Jake el Medina también lo hace Luis Stewart y se mueve Cabral en el área aparece Golaños también Jocan Benegas presión absoluta del Zapriza quiere irse al descanso con el segundo para ir más tranquilo el cuadro morado que requiere de la victoria para clasificarse de líder a semifinales ganar esta fase regular y cobro de Mariano viene cerrando con Copa Rodríguez aparece el guardameta y bota mira Rodríguez es una pelota difícil que se iba a cerrar en el segundo palo y no solamente por eso sino que estaba Cabral también para poder cerrar con un cabezazo en el segundo palo y de manos llega Luis Stewart Pérez se le mueve Randal Leal adentro está Johan Benegas van adentro con Johan el devote entre dos Vargas que vuelve a sacar Cabral que va por el dominio la baja Cabral pero no pudo se la quitaron recupieron al Man Vargas y va Carmelita ahora a la contra montando el ataque mientras Zapriza busca reordenar rápidamente con sus jugadores Luis Stewart lograba decepcionar la pelota apareció una mano dejó continuar chinchilla al árbitro central y ahora va de control a la vuelta Zapriza al ataque con Johan Benegas Benegas va Benegas va Benegas va Benegas intenta Globito sobre el guardameta se va arriba la pelota lo intentaba Johan si se equivoja Benegas ahora la hora de defender la hora de definir verdad hizo lo más difícil que fue diagonal ganó el espacio después pudo armar su pierna derecha pero le pegó realmente bastante mal y este es Félix Montoya son 44 minutos vamos a llegar a los 45 a lo que vaya que guerra chinchilla y compañía no ha avisado nada yo creo que nos vamos a ir en 45 perfecto se ha tenido mucha dinámica el partido ha sido muy poco cortado la verdad poca falta si ha salido poco el balón afuera bonito juego atractivo el que estamos disfrutando esta tarde alcanza Juan de Tibás y precisamente el árbitro central el señor Adrián chinchilla le termina al final de la primera parte con el marcador deportivo Zapriza uno asociación deportiva carmelita cero con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato volvemos con más aquí en Teletica Deportes ya regresamos y y y Gracias por ver el video.